Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos hoy al programa número sesenta y nueve de Despertando Conciencias este día miércoles diecisiete de enero del año dos mil veinticuatro estamos ya con el padre Carlos García a través del Zoom conectados para presentarles el tema cualidades del evangelizador de hoy padre Carlos Vega bienvenido muy buenas tardes buenas tardes muy amable Dios les bendiga a todos los radioescuchas y televidentes que se conectan en este momento a este programa el mundo es evolutivo el mundo no es estacionario el mundo está cambiando continuamente y es lógico que si el mundo está cambiando constantemente la iglesia también debe estar cambiando de manera continua todo habitante de este planeta tiene que estar en continuo movimiento en continuo cambio porque si no cambiamos nos quedamos del tren nos quedamos anquilosados anticuados y es lo que nos está pasando hoy en la iglesia el catequista o el evangelizador de hoy debe tener algunas cualidades que no se las ha mencionado antes por decir algo el catequista o el misionero el evangelizador es formado ahí un poquito como quien dice unos brochazos por aquí otros brochazos por acá y bueno y lo más rápido posible lo lanzan al apostolado o a una misión cualquiera no hoy se necesita mucha preparación y profundidad en el mensaje que uno tiene que llevar al pueblo no se puede ir con cualquier cosa por ahí lo que me salga no tiene que tener una profundidad un sentido y tiene que ese mensaje calar mover corazones con ciencias ser un mensaje atractivo para el oyente hoy se recomienda que el mensajero el misionero el evangelizador o catequista tiene que ser muy probado sobre todo si es un hombre de oración y de contemplación si lo que va a transmitir es un conocimiento pleno auténtico y de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo si tiene veracidad para que sea atractivo y llame la atención y atraiga ese mensaje tiene que estar movido por ese Dios que está en nuestro interior porque no somos nosotros los que hablamos es Dios es Dios que debe hablar a través de nosotros así tiene que ser y hoy se ha descuidado muchísimo este aspecto de la comunicación del mensaje el mensajero tiene que ser auténtico no tiene que haber doblez en él no debe mentir debe decir la verdad y la verdad de hoy no es la misma de antes antes se nos ha enseñado una doctrina que hoy ya no tiene vigencia que hoy ya está superada por tanto debe ser cambiada debe ser renovada antiguamente la primitiva comunidad cristiana tenía mucha exigencia para quien quería ser apóstol seguidor de Cristo mensajero de Cristo había una escuela llamada catecumenado que eran de tres o cuatro años de formación y no se lanzaba a ninguna persona hablar de Cristo si no vivía la vida de Cristo esta era una de las condiciones especiales de quien realmente quería vivir la vida de Jesús quien quería ser seguidor de Cristo comunicador de Cristo hoy la preparación de nuestros catequistas y de nuestros evangelizadores son de cursitos por ahí cortos y para mí el primer catequista o evangelizador tiene que ser el párroco tiene que ser el sacerdote que se ha formado en un seminario con muchos años de filosofía de teología de estudios bíblicos de psicología de catequesis de evangelización el sacerdote debe ser el principal misionero el principal catequista evangelizador los sacerdotes hoy por hoy llevados por la comodidad por la pereza envían a catequistas envían a grupos misioneros pero que no están bien formados y esto es un fracaso porque el misionero el comunicador del mensaje de Cristo tiene que estar lleno de Cristo tiene que estar lleno de Dios y uno se llena de Dios se repleta de Dios cuando ora cuando contempla cuando medita ahí es cuando Dios se hace uno con nosotros yo estoy en ti tú estás en mí y el mensaje que llevamos es un mensaje no nuestro sino el mensaje de Dios que lo hemos adquirido a través de una preparación profunda pero también de una oración y meditación profunda si el catequista o evangelizador no tiene vida de oración de contemplación yo diría que es como metal que resuena o como platillos que aturden pero no convence a nadie una de las grandes fallas de hoy en todos los comunicadores en todos los mensajeros de Cristo en todos los evangelizadores es de no estar repletos llenos de Dios ahí está la falla si nosotros no estamos llenos de Dios no vamos a mover corazones no vamos a ser atractivos no vamos a ser el mensaje conmovedor tenemos que estar llenos de Dios porque esa es la meta esa es la tarea que nos dejó Jesús si yo he hecho cosas grandes ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho ahí está el secreto estamos llamados a hacer lo que Jesús hizo y dice Jesús harán cosas mayores Pedro Juan Santiago y los demás apóstoles hacían milagros como los hacía Jesús curaban enfermos lanzaban demonios resucitaban muertos y no eran Jesús eran hombres común y corriente pero que tenían la cualidad de estar llenos de Dios estaban repletos del Espíritu de Dios entonces Dios era el que obraba a través de ellos una de las cosas que yo anhelo y siento nostalgia dentro de la iglesia es que se ha perdido el apostolado de casa en casa de ir a los pueblos de ir al campo y convivir con el pobre con el humilde con el necesitado hoy las sectas de cualquier índole de cualquier creencia o religión no ha sacado ventaja porque ellos si van a los campos y las personas las familias que están hambrientas y sedientas de Dios pues les abren la puerta y los convencen fácilmente por eso las sectas hoy nos han han sacado mucha ventaja cuando nosotros íbamos a los campos me acuerdo porque yo fui misionero iba a las casas de los campos era maravilloso yo me sentía mejor que en mi casa porque a pesar de la humildad y de la pobreza en que vivía uno tenía la oportunidad de compartir con ellos de hablar con ellos de empaparnos de la vida que llevaban y a través de esa convivencia de una vida por decirle diaria en cada casa un misionero tiene que ir un día en cada casa pues uno trataba de conversar de dialogar de meterse dentro de la problemática de la familia ahí uno veía si estaban casados si habían bautizado si habían hecho la primera comunión si leían la biblia si rezaban el santo rosario si iban a misa etc 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 y cada misionero que tenía como norma estar un día en esa casa para pasar a otra al siguiente día iba tratando de insinuarle a la familia que todas las familias visitadas por este misionero o mensajero de cristo tenían que ser convocadas cada ocho días una misa común comunitaria cada misionero si en la semana visitaba ocho familias pues imagínense quince veinte treinta misioneros teníamos una misa comunitaria extraordinaria para recalcar sobre los temas fortalecerlos y enriquecerlos los temas que se habían tratado en familia pero lo más importante es que cuando uno estaba conviviendo ese día con la familia uno veía las necesidades que tenía la familia y como la iglesia y el estado son los que están llamados a formar y ayudar a la comunidad uno trataba en lo posible si no era por la iglesia era conseguir del estado alguna ayuda para esa familia entonces eso es importantísimo porque ir a visitarlos convivir con ellos y no dejarles un una esperanza de mejor vida pues no servía de nada esto se ha perdido esto ya no existe no sé por qué la iglesia dejó de visitar a los hogares no sé por qué se ha perdido este apostolado de las familias en el campo para mí es una pérdida enorme pero no es tarde para retomarlo yo quisiera invitar a la iglesia al estado a toda la feligresía que nos escuchan a través de este programa de que reclamemos reclamemos a la iglesia que se vuelva a retomar este apostolado tan lindo y maravilloso en la que uno enseñaba la biblia les enseñaba a rezar a meditar a reflexionar les hacía vivir la verdadera vida cristiana se los matrimoniaba se los bautizaba se les hacía la primera comunión etcétera pero sobre todo la ayuda si la podíamos conseguir de la iglesia o del estado pues una ayudita para la familia para mejorar su estándar de vida era fabuloso dios les bendiga a través de este mensaje ojalá que dios nuestro señor llegue a los corazones de la iglesia y tratemos de vivir de acuerdo a los avances de la ciencia y de la vida moderna porque decía hace un momento el mundo va cambiando el mundo va transformándose y la vida también tiene que ir de alguna manera renovándose dios bendiga un abrazo a la distancia y que realmente tratemos de retomar en la iglesia este apostolado maravilloso en la que uno puede convivir con la gente sencilla y humilde y poderles ayudar y apoyar en todo amén que así sea gracias muchas gracias al padre carlos vega garcía en el programa número 69 de hoy con el tema cualidades del evangelizador de hoy si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal y por favor aplasta la campanita para que recibas más mensajes del programa despertando conciencias en este canal en youtube esto pensamos punto com felicidades muy buenas tardes